Oye, ustedes son malos dándome este tipo de retos. ¿Cómo yo voy a funcionar 24 horas con esta vaina puesta? Yo, que lo que, guau, guau. Como Bad Bunny. Como Bad Bunny. Bad Bunny, guau, guau, guau. No, y los mismos colores de Bad Bunny también, ¿viste? ¿Esto es estrés? ¿Esto? ¿Esto es estresante? Saludos, mi gente. Gracias por regresar al canal mío de Don José. Estoy aquí nuevamente con mi bella esposa. Yes, mi Vanessa. Y esta vez le tenemos un reto. Uno de ustedes me dijeron a mí, José, te tengo un reto. Quiero ver si tú te puedes poner uñas postizas y largas por 24 horas. 24 horas con uñas postizas. 24 horas. Tengo que hacer todo. Comer, bañarme, editar, usar el baño. Todo. Ay. Y lo voy a poner a cocinar también. Ay. Lo voy a hacer, mi gente. Yo no le tengo miedo a nada. Los retos que me tiran ustedes, vamos a darle con todo. Entonces, ya saben, esto es lo que es este reto. Yo teniendo uñas postizas para 24 horas. Ok, vamos a ver. Si les gusta este video, no se olviden de like, suscríbanse y prenda esa campanita para que sepa cuando yo voy a tener otro video. También no se lo olviden, suscribirse al canal de mi bella, linda esposa, que la información está saliendo ya. Ok, mi gente. ¿Tú estás lista? Listísima. Porque tú tienes que grabar todo. Todito, vamos. También, yo estoy listo. ¿Ustedes están listos? Vamos a darle con todo. Quiero una cosa que se me va a quedar pegado para las 24 horas. Entonces, vamos a venir para acá a ver si esta gente me van a dejar hacer la uña y grabar todo. Ven. Sí, mi gente. Me gusta comprar mi nailta. Y necesito, como... Tiene que ser que me llevo tan largo o algo así. ¿Todo largo? Sí. Bängler y churros. Entonces, mi gente, mira, aquí están los colores. Ok, si yo tengo que elegir de una aneta... Tiene que ser un color fuerte. ¿Y tú piensas que este largo está bien o mal algo que hay? Las que son picuditas, yo creo. ¿Cómo que picuditas? Las que tienen así como un ángulo red. ¿Tú quieres que tenga una punta? Vamos a elegir. Cualquier de estas. Ok, con glitter. Eso mismo, vamos a hacer esto. Sí. Algo... Algo... Puff, dijo ella. Vamos a hacerlo. Ay, ay, ay. Que sí. Ok. Your hands. Oh, yes. Yes, ok. Está nervioso. ¿Eh? Está nervioso. ¿Sabes? No es nervioso de ponerme esto porque no me importa ponerme... Eh, ¿cómo yo voy a funcionar 24 horas con esta vaina puesta? ¿Para sí? Para ustedes, que te acostumbrás. A mí me preguntaron ahora mismo si yo quiero agua o vino. ¿Tú quieres vino? Of course. Ok, we both want. Yes, thank you. Señores, aquí lo están tratando excelentemente bien a Don José. Ay, gente. Es que yo ni puedo, ni aquí, aquí, la mano aquí. La siento rara. ¿De verdad? Sí, yo como que siento como que hay algo que me está... Algo diferente, obvio. Oye, ustedes son malos dándome este tipo de retos. Pero está bien. Vamos a cumplir. No, pues con ese trato. No, necesito un trago obligado porque... Ay, 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 ay. Mira. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, mira esto. Mi gente. Déjame agarrar. Diablo, espérate. Yo tenía que agarrar. yo me siento raro mira ya me tienen esto listo ahora van a poner la otra parte y me siento raro raro y no sé cómo esté mujer en poder pero vamos a la contó y ni que sale con la gente y dijo que le di para arriba 30 veces que ya mira a ver qué es lo que está viendo no eso es eso salió a perder y le dio like no es que estoy tratando de llegar no no le di like tranquilo tranquilo para arriba y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo que limpiar ya, mira, mira, porque no los puedo agarrar, mira, ahora tengo que dar una vuelta Esto yo pienso que ya está casero, voy a dar, si, ya lavamos todo, Julián me ayudó porque mi gente, no es fácil con mi tamaño, eso ya, mira eso, para que ustedes vean, mira, como pecado frito, tengo estos platos no fritos, ya están hechos, ya están hechos, voy a cortar la funda del patrón maduro, si no hubiera sido por esta vaina que ya está pisado, ya está casi cocinado, no lo podía terminar, Mira, ahí lo pongo, ahí están unas paletas de patrón maduro, patrón frito, y comienzo otra vez, ahí está, hice la comida sencilla, ok, porque cocinar con esta vaina no es fácil, mi gente, hice un pecado, miren como está, pecado frito, y plato no maduro, pero lo hice en el air fryer, si ustedes pueden ver, ahí está la comida de Vanessa, le hice un plato no frito, por un pecado, pero, yo estoy cansado, oye, esta vaina, esta vaina aquí, esto cansa, dos veces, casi me meo los pantalones, después no puede sacarme la vaina, muchachos, y se ve cansado, amor, es que, es que, mira como uno tiene que comer, yo me siento como un animal, mira, ¿me ayudan? Déjame cogerlo así, Bueno, mi gente, si ven, es la mañana, ahora tengo que llevar a los niños para la escuela, y todavía tengo que con esta vaina, me puse la primera cosa que yo vi, que lo que tenía yo ayer, yo los pantalones corto, porque no podía ponerme ropa esta mañana, es una vaina, esta cosa tan difícil, yo no he dormido casi nada, porque cada movimiento que yo hice, esta vaina como tocaba, ahí, y un dolor, con esta, mire, yo estoy loco para que termine este reto, pero, no me voy a arrojar, me falta a mí hasta las dos y media, una, las, las dos y quince, para yo quitarme esta vaina. So, ya en la mañana, como vieron, yo llevé a los niños para la escuela, me llevé hasta así, sin pillar los dientes, porque es lo difícil, pero, estoy aprendiendo cómo usar esta vaina, y esta vaina no es fácil. No dormí casi nada anoche, porque cada vez que yo me movía, esta vaina me sé así, esta vaina duele, es que, es que yo lo entiendo, yo lo entiendo, para qué la gente se hace la vida más difícil, yo lo entiendo. Mira, mira. Como les dije a ustedes, voy a tratar de hacer toda la cosa que yo hago en un día, con esta uña puesta, a ver si yo puedo. No ha sido fácil esto. Ni lo, ni lo voy a poner ahí en el piso, porque yo sé que si lo suelto ahí, no lo voy a poder recoger. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es. Mira. Bueno, mi gente, ya nos fuimos, estamos en camino para el gimnasio, yo no puedo poner esta llave en el bolsillo, porque si lo pongo en el bolsillo, después se me hace más difícil sacarla, y necesito esto para abrir la puerta del gimnasio. Soy yo lo que voy a hacerlo a la vaca rata que yo llegué allá. Ay, coño. La vaina que yo hago por ustedes, mira, si ustedes están gustando este video, damele like ahí, comentenme, mi gente, tú sabes que ustedes son de los míos. Ok. Esto no va a ser fácil, yo dije que en el gimnasio con esta uña. Yo tengo un reto, los fans míos me dieron un reto que me tengo que poner uña para 24 horas, y no es nada fácil. No, esto es la vaina más difícil que yo he hecho en mi vida. Tema, tema. Intenta. Tema, tema. Gracias por ver el video 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 Oh my god, hacerle el reload es difícil porque esta uña toca aquí y no me deja hacerle reload ¡Niema! No bro, con esta vaina no se puede No, no puedo No puedo Esta vaina me esta quillando ¿Y para que? Ni puedo salir de fuego No puedo mi gente Definitivamente Con esta vaina no se puede Ya por fin Por fin Dios Llegó la hora para yo quitarme esta vaina Oye, esta vaina me esta volviendo es loco Pero me dicen a mi que quitarse eso Esto que esta aquí Es mas difícil Que ponérselo y estar el día entero con esta vaina puesta Ay mi gente Yo no me quiero imaginar el dolor que yo voy a pasar ahora mismo Mira, mira que me tengo que hacer yo para abrir la puerta Mira Bueno Vamos, mira Este dolor lo estoy diciendo para ustedes No se lo olviden de darme un like a este video y comenta mi gente Ok Uff Vamos a ver, vamos a ver Mira que me tengo que cerrar la puerta Mira, mira, mira Ay Hmm Mira como estoy yo Estamos en camino al lugar Le tengo que poner gasolina al carro Porque casi estoy bajo de gasolina Ahí está ese espejo donde tengo que ir Mira Son las 2 y 37 Que ayer fui a las 2 y 15 Hacerme la uña So Completé mis retos Y hasta pasé de horas Pasé de tiempo Pero mi gente Ya estoy Que me rompo Que me quito esta vaina Mira, mira Yo estoy Que Me la muerdo Y me la parto yo entero Porque es que esta vaina me tiene Yo no sé Las mujeres que hacen esta vaina Esta es la uña Son una de las 2 cosas Lo voy a decir ahora mismo Son unas duras, duras, duras Porque para hacer esto un día entero O una semana entero No es fácil O es una maldita loca Loca, loca, loca Loca Porque esto No No mi gente Así no Así no Así no Ok Mira coño Si pueden ver Ya por fin Me quité esta uña Una cosa que yo aprendí Ustedes las mujeres Pasan un proceso Bien difícil Prefiero yo Mi uña así cortica Que esa vaina Más gente Esto no esta mas fácil Si quieren que yo haga otros retos Comenten abajo Rétanme Que tu sabes que yo estoy siempre disponible Mi gente lo quiero mucho Bye Bye